Música Muy bien, no soy yo muy amigo, vosotros si no me escucháis me lo decís, y querido más. Es que lo que pasa es una escaritud, sí, sí, seguro que funciona. Entonces así es como muy relajado, pero hay algo, para los que hemos estudiado teatro hay algo terrorífico en un micrófono siempre. Y al final te acostumbras, y está comprobado que si el ponente habla por micrófono, la gente se duerme más, especialmente a la hora de la siesta y después de comer. Sobre todo porque el ponente, en este caso yo, se relaja y piensa que el micrófono hace una cosa que tiene que hacer él, que es ganar de energía el asunto porque aparte de haber estudiado cosas, uno tiene que tener el oficio de poder contarlas y transmitirlas, y si no, le falta la mitad de su trabajo. Esto no siempre ocurre. Vamos a ver, fijaos, la invitación es... yo me muevo mucho, porque me pongo un poco nervioso. La invitación era un poco tramposa y estupenda a la vez. Bueno, primero, muchísimas gracias por el privilegio de poder estar en una casa como esta, que cuanto más la conozco, más me gusta, en todas sus sedes. Uno. Dos. El tema de Leonardo, estamos un poquito invadidos, o sea, hay que cogerlo con cuidado. Primero porque, claro, cuando se conmemora algo, de repente, pues aparece esa cosa terrible en la historia de la posmodernidad que se llama la moda. Y como algo se ponga de moda, mal asunto. Porque todo lo que se pone de moda, se pervierte. La ley de la moda, la perversión llega a través de esa cosa de moda no sé qué, uah, todo es para allá, y se acabó. Uno se olvidó de que... Entonces, que Leonardo se ponga de moda es bueno y mal. No quisiera yo favorecer al tema de la moda leonardina como consecuencia de una conmemoración. Bueno, es verdad que el personaje es tan complejo que se puede abordar de tantas maneras distintas que eso puede que sea una solución para huir del tema del amor. Ese es el beneficio de hablar de Leonardo. Porque si no, se ha escrito tanto. Hay tantas biografías, hay tantos puntos de vista más científicos, más históricos, más esotéricos, más de todo tipo, que uno tiene donde elegir. No hay un Leonardo. Hay 700 Leonardos. Y hoy me toca a mí, o he elegido yo, hablar de Leonardo y los números, especialmente los números vinculados, es decir, cuándo aprende los números, de qué manera y cómo los aplica, especialmente al canon humano. No sólo en el hombre de Vitruvio, pero que es un caso curioso. Fijaos, cuando Giorgio Vasari, en el siglo... Vasari es como el padre de las biografías de artistas. Cuando escribe las vidas de escultores y pintores en el siglo XVI, de todos los grandes artistas renacentistas, muchos de los cuales conocía personalmente, los del 480 pues ya menos, porque esto lo escribe ya en la segunda mitad del siglo XVI, cuando habla de Leonardo, de las muchas cosas y excelencias que dice, destaca sobre todo una. Dice que es genial y dice que tal. Dice que no ha conocido a un hombre con tanta curiosidad. Era curiosidad. Era curioso. Esto nos lleva... La palabra curioso es buena y además uno se siente muy reconfortado. Fijaos, para entendernos. Para aprender algo, se trata de que vengamos a aprender aquí. Aprende el que escucha y aprende el que da la clase. Esto es mucho. Para aprender algo hay una condición previa. La condición previa del aprendizaje es la ignorancia o la conciencia de la ignorancia. Si uno no se sabe ignorante, mal asunto. Esto lo han dicho muchos sabios con muchas palabras distintas. Si no sé que no sé algo, ¿dónde voy yo? La tragedia del ignorante es cuando no sabe que es ignorante. Uno. O dos. Cuando cree que no lo es. Es como lo de la libertad. ¿Cuál es el esclavo más esclavo de los esclavos? El que se cree libre. Ese es el peor. Porque si tienes uno que te esclaviza, pues ya sabes contra quién luchar para liberarte. Pero si eres tú mismo el que te esclavizas y no te das cuenta, y además te dicen que es que eres libre, pues estás perdido. De ahí no saldrás. La ignorancia pasa algo semejante. Porque decía San Agustín, y después San Isidoro, es muy frecuente esta metáfora, que la búsqueda del conocimiento, lógicamente el primer paso es aceptar un grado de ignorancia. ¿Qué es lo que no sé? Aquel que quiere aprender constantemente, constantemente va a ser ignorante. Porque en cuanto desvelo un interrogante, me aparecen no uno, 23. Y ya me lleva más tiempo resolver los 23, pero entonces hay otro. La búsqueda del conocimiento siempre va, es como las etapas de la peregrinación. Ya sé esto y de repente ahí va, más, y más. Y el interrogante se hace grande. Es como la poesía esa preciosa de Rubén Darío que acaba, ¿no? Yo busco una forma que no me encuentre a mi estilo, botón del pensamiento, tal, llegaba el gran cuello del cisne que me interroga. No sé. Hay cosas que no las sé. El acostumbrarse a no saber, el amigarse con no lo sé y ver qué hago a partir de entonces, si me acomodo a eso o no, o lo cambio, es una virtud importante. Si hay algo, yo no es que sea muy crítico en general tampoco con nada, y no me gusta ser como atacar las cosas, porque tampoco eso es beneficioso. Pero si hay algo que padecemos como consecuencia de esta era tecnológica, de la hiperinformación y de la hipercomunicación, de lo hiper todo, y de la rapidez, y del móvil, y el mensaje, el whatsapp, y no sé cuánto, la red social, todo ya, tal, 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 es que nos hace pensar que sabemos más de lo que sabemos. Es decir, nos convierte en esclavos de una ignorancia muy particular. Porque me creo que sé las cosas. Y esto se ve, los que estamos muy relacionados con la educación, tanto de primaria como de secundaria, de repente ha desaparecido el gusto por alcanzar una ignorancia que me va a activar para aprender algo, y el niño se cree que ya lo sabe todo, porque tiene una cosa que lo hace así, y te puede corregir. No, no es mentira, porque mira, no, porque, oye, ¿sabes cuándo sí, sí? Bueno, tú no lo sabes. Sabe quién lo escribió en esa cosa que tú consultas y que no sabes quién es, y lo estás contando, ¿no? Entonces, claro, pero es muy fácil pensar que ya lo sabes. Decían estos filólogos, San Agustín, San Isidoro, otros, que lo de la búsqueda del conocimiento es esto que cada uno, como una parábola, que cada uno busque la metáfora. Imaginaos, la metáfora es la siguiente. Imaginaos que estamos aquí y que todo esto es de color blanco. Esto es para generar una... y que no hay más que una puerta, hay blanca también. Y aquí somos cuatro. Estamos aquí haciendo lo que tenemos, estamos trabajando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y hay una puerta ahí que nunca nadie ha abierto. Entonces, de esos cuatro personajes se van a comportar de las siguientes maneras. El primero, no ve la puerta. No la ve nunca reparado en que allí hay una puerta que lleva a un sitio. No lo ha visto jamás. Y hace y deshace y no sé qué. Y es que hace así y no la ve. Es un ignorante. No ve algo y no sabe lo que hay detrás. Pero como no lo ve, no repara, no sabe que no sabe. Y sabe lo suficiente para desempeñar la labor que tiene que hacer. A este tipo de ignorancia la vamos a llamar la ignorancia del bárbaro. Ojo, tal vez sea un tipo de sabiduría. Porque lo que tiene que saber para hacer lo que tiene que hacer y ya lo sabe. Entonces como el pajarito que sabe hacer lo tiene programado el nido como tiene que hacerlo. Voy a Leonardo, ¿eh? No penséis que me estoy yendo por la rama. Pero esto no era lo de los números de los rama. Así que bueno, que se me va a la cabeza que no tanto. Ignorancia del bárbaro. Dos. Después, hay otro que sí ve la puerta. Y dice, no, hay una puerta ahí. Pero ¿qué pasa? Ve la puerta, pero le da igual. Vamos, sí que pereza la puerta. Ay, madre de Dios. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer lo que tiene que hacer y no, ¿sabes? Entonces, esta es la ignorancia como del flemático, ¿no? El perezoso, del acostumbrado, del bueno. Él, alguna vez, fue ignorante, aprendió algo que le vale para hacer lo que tiene que hacer y ya no, ya está. Ya se ha acomodado con lo que sabe porque con sus cuatro cositas ya funciona. Y claro, oiga, hay una puerta ahí que ya, algún sitio ya, pues sí, como si yo ya, si yo ya total, esto es, esto es abunda. Estos son muchos, son muchos. Luego hay un tercero, este es más polémico y se viene el dos. Es uno que está ahí trabajando con los otros cuatro, ve la puerta, se pregunta qué hay detrás de la puerta, pero no va y abre la puerta. Sino que se figura qué es lo que hay detrás. Peligroso, este es peligroso. Se lo figura. Como no lo sabe, se inventa una respuesta. Este es un tío creativo, tiene imaginación y sobre todo tiene influencia sobre los otros. ¿Por qué? Porque convence a los otros de lo que él se cree que hay detrás y no ha tenido el valor de ir a abrir. Este se divide a la vez en dos. El que se cree su mentira sabe que hay detrás, hay no sé, no tiene ni idea, pero se ha convencido de esa verdad, se sería la ignorancia del fanático. Y el que no se lo cree, porque sabe que es una mentira, pero convence a los demás de lo que se ha inventado. Esta sería la ignorancia del perverso. Esto es más complicado. El hecho de saber, él se siente como acreditado. La verdad, tampoco sabe. Inventa y convence, porque eso le da un estatus. Entonces, la historia de la humanidad, no penséis que estoy hablando de algo muy raro. Y por último, está el cuarto individuo que no puede con la vida, que tiene el estómago al revés, decir, ¿qué hay ahí detrás? ¿Qué hay? Y el hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer como los otros cuatro. Pero en verdad está haciendo y está todo el rato así, diciendo, pero ¿cómo podemos estar aquí? Sabiendo que ahí hay más cosas. Y no voy. Y entonces, intenta ir. ¿Cómo reaccionan los otros tres? Pues el primero, una puerta que dices, no, no he oído hablar de esa puerta, no estás contando nada, déjale, el segundo, sí, sí la he visto ya, pero es que tengo mucho que hacer, no déjalo, si yo estoy bien así. El tercero le dice, no cruces, no vayas, que yo sé lo que hay, no merece la pena, es peligroso, ten cuidado. Claro, el tercero se tiene que defender para conservar su estatus de yo sé lo que hay detrás, tú hazme caso a mí que yo sé más que tú y tal. Qué morro, pero oye, entonces no vayas, es el que previene, no le interesa que vaya. Seguramente haya confrontamiento entre el tres y el cuatro, pero al final el cuatro dice, mira, me da igual, este se ha inventado una cosa que no se la cree ni él porque antes o después se pilla y coge y dice, y voy a verlo. En los mapas antiguos, en los mapas medievales, no, en el posterior, cuando la conquista, cuando se llega a América y se hacen los nuevos mapas del mundo, claro, primero estaba la costa este que se sabía, pero no sabía cómo era lo otro, no sabía cómo acababa lo del oeste, ¿no? Entonces, como no había límite, los cartógrafos ponían una expresión que me encanta, que ponían, tierra ignota, la tierra desconocida, ¿qué hay allí? Terra ignota, ¿qué hay detrás de la puerta? Terra ignota, entonces, el curioso, Leonardo, es el que va, ¿a dónde? A la tierra ignota, no sé lo que hay, es un acto de valentía, de enfrentamiento, de cambio, y Basari dice, si era algo este señor, esta es la ignorancia del curioso, si era algo, era curioso, es el que coge y va, y abre la puerta, cuando abre la puerta se encontrará con otro espacio, si ya tiene experiencia, ya tiene unos años, sabrá que en ese nuevo espacio, por descubrir, como debió ser cuando llegaron a las Américas, por descubrir, hay más puertas, porque todas esas puertas siguen siendo el gran cuello del cisne blanco que nos interroga, y no va a dejar de interrogar, lamento decirlo, si hay algo que sabemos es que la interrogación va a estar todo el tiempo, por lo menos con nuestras limitadas capacidades, claro, ¿cuál es el acto épico, noble? Pues perseguir un imposible, perseguir las cosas posibles es una mediocridad, voy a hacer algo que no pueda, ahí está, ahí se debate la cosa, ¿qué no puedo? Deshacer el interrogante, pues ahí está, como el amor cortés de los caballeros medievales, yo lo intento, nunca voy a conseguir a la dama, ya sé que nunca, si la cosa no es llegar, es ir yendo, como la peregrinación, no se trata de estar en Santiago, se trata de ir yendo, porque si cojo un avión y voy, pues ya ha llegado, no sirve para ganar, ¿no? Ignorancia del bárbaro, tengo que constantemente desear, bueno, pues este es Leonardo, Leonardo es sobre todo el ignorante curioso, con unas interrogaciones y con unas dudas maravillosas, me gusta mucho más presentarlo así, que decir, oh, que genio polifacético, que hacía, no sé qué, no, debió ser un hombre en un estado constante de ansiedad y desesperación de la de interrogantes que se le abrían por delante y que nadie le contestaba, y como nadie le contestaba con satisfacción, pues voy yo y ya busco yo la respuesta, y no dudéis que tuvo en su vida muchísimos más interrogantes que certezas y que la mitad de los trabajos de investigación y obras de arte que emprendió no las acabó, porque si algo era, era inconstante en el mismo trabajo, hay montones de cuadros sin terminar, hay montones de dibujos solo, el boceto, la idea y luego ya, otra cosa, fatal, vamos, era, hoy le hubieran diagnosticado el peractivo, no sé qué, esas cosas que te dedican o te vas a un, hay terapeuta, hay terapeuta es para todo, todo el mundo es terapeuta, vale, dicho esto, nos vamos a este libro, bueno, Leonardo y los dos, ahora vamos a verlo, dicho esto, que me gusta mucho empezar así, era un señor muy curioso, que era Leonardo, un señor muy curioso, Leonardo da Vinci y nos vamos a centrar en una época muy concreta de su vida, que es la que cubre desde el 1481 hasta aproximadamente pues casi 19 años, sí, sí, hasta casi, casi, casi en 15 minutos, especialmente de la última década, ¿no?, desde el 89 al 99, esos 10 años, desde el 81 hasta el 99 va a estar residiendo en Milán, es la época de Milán, para mí la más importante, la más excelsa, la más interesante y donde se abrieron sus grandes interrogantes. Antes de eso, porque Milán es donde aprendió lo que era un número o la filosofía que tenían de un número en Milán, en un entorno intelectual, antes de eso, hay que poner que ya sabéis, la escuela number one de Leonardo fue esta, no una tela de araña, la naturaleza. Antes de los 12 años que le meten al taller de Berroquio en Florencia, pues no tiene una formación reglada que se sepa muy profunda, es un hombre, un chaval, un niño obsesionado por las formas naturales. Si uno quiere aprender números y si uno quiere aprender geometría, mucho antes que leer a este de la Luca Pazzoli a Euclides, ¿verdad? Es, salga usted al campo para pasear porque ya está ahí toda. ¿Cómo? Sí, no tengo que saber contar o si cuento bien, no tengo que saber contar porque tengo la manera más elegante y bonita en la que los números se expresan, que es a través de la morfología natural, minerales, plantas, animales, etc. Ahí ya están los números. ¿Qué números? Pues con mayúscula, los números. Los números, es decir, las relaciones, porque un número mucho más importante que una cantidad es una relación entre dos cosas. Eso es un número, una manera de relacionarlos. Esas relaciones están de una manera explícita en la morfología natural. Quien va mucho a la naturaleza y es curioso porque quiere cruzar puertas y observa y busca y se pregunta y busca interrogantes, las halla eternamente en la naturaleza. No hay que olvidarse que aparte de lo que vamos a ver en Milán y de la escuela de Florencia previa, etc., el gran formador de Leonardo es la naturaleza y la observación de la naturaleza. Aunque estando en Florencia o estando en Milán nunca despreciaba largas tardes de pasear y perderse para andar y buscar y ver formas naturales. No hay geometría que no esté encerrada allá y esté contada en algún lugar de la naturaleza de una manera más o menos velada. Hay veces que es obvio puesto ejemplo de decir que esto es geometría. Qué bonito, qué feo, no sé si es bonito o feo. Es geometría, es orden, ahí hay un orden. ¿Por qué? Porque las distintas partes se relacionan con un criterio de relación. Esa es la geometría y esos son los números. Por lo tanto, tenemos que dejar claro que cuando hoy hablamos de números no lo podemos separar de la idea de geometría. Esto, esto de unir números y geometría, ya sabéis que es una cosa muy, de todo ese movimiento neoplatónico que distingue sobre todo al primer renacimiento, el renacimiento se va complicando. El renacimiento no es una cosa ni homogénea en todos los sitios ni en el tiempo. Hay muchas escuelas muy distintas y la cosa va degenerando. Pero el primero, la gran escuela florentina, todos estos sabios que llegaron con la caída de Bizancio y que traen parte de esa filosofía antigua, entre la cual está la filosofía platónica y, por supuesto, por añadidura, la filosofía de Pitágoras, Pitágoras. Por avatares de la vida muy complejos, sociales, personales, profesionales, Leonardo se tiene que marchar de Florencia de muy malos modos, tiene que huir de Florencia. Seguramente, gracias a sus contactos, Basari nos dice que le buscan la manera de entrar en contacto con la gran familia dueña de la ciudad-estado de Milán, que eran los Esforza o Esforza. Este es el gran la forzareza de los Esforza en Milán, capital de lo que hoy llamamos la Lombardía. Cuando llega Leonardo, no sabemos muy bien para qué lo del famoso caballo de la estatua cueste todavía no es, va a faltar, o sea, está el proyecto pero no ha salido a concurso, no sabemos en calidad de qué, si es representación diplomática de los Medici, si ya al servicio de algún ingeniero o algún arquitecto que trabajaba para mi familia, no sabemos muy bien, pero hay unos años en los que Leonardo está tanteando el terreno, o sea, que no entra por la puerta grande, tiene que hacerse valer y ganar méritos, y eso se demora cinco o seis años en los que no se sabe mucho qué hace. Pero sabemos que ya en la década de los 90 hay un famoso tratado que se publica en Milán para el señor de Milán, es decir, Ludovico el Moro, Ludovico Sforza, al cual se le dedica este famoso tratado del que ahora hablaremos, escrito por un franciscano florentino llamado Luca Pacioli que dice, empieza así el tratado, estando, exceso, esto es original, exceso duque en el 9 de febrero del año de nuestra salvación de 1498, da una alegría leer cosas, no uno que comenta, no, lee la fuente, o sea, siempre que podáis, hay uno que ha escrito sobre, no, si tienes el señor, si tienes Euclides mejor que un comentarista de Euclides, o sea, es que no entiendas nada y te haga falta, pero si puedes y este es fácil, este hay que leerlo tal cual, del año de salvación de 1498 en la inexpugnable fortaleza de vuestra ínclita ciudad de Milán, ya sabéis que siempre son muy peloteros y muy zalameros con respecto a quien financia los tratados, ¿no? Dignísimo lugar de vuestra acostumbrada residencia, constituido con vuestra presencia el laudable y científico duelo con la concurrencia de toda clase de hombres celebérrimos y sapientísimos, muy cursi, Luca Pacholi es muy cursi y muy zalamero, tanto religiosos como seglares, de los cuales abunda habitualmente vuestra magnífica corte. Dos puntos, y empieza a decir la gente maravillosa que está trabajando allí, teólogos, tal, no sé qué por qué, está escribiendo un tratado de geometría al duque, ¿qué sabía el duque de geometría? ¿le interesa? Parece que sí, era un señor dedicado a las armas, pero bueno, era el que pagaba, yo se lo dedico a él y que lo lea a su criado, luego queda, pero yo se lo dedico. Y entonces empieza a hablar de Gabriel Tiburano, el teólogo, no sé qué, ya no esforza, tal, y de repente, qué alegría cuando uno está estudiando geometría, lee esto y dice, con Andrea Lovare, hombre expertísimo en las mismas profesiones y otros muy eximios y sapientísimos doctores, exagerado, exagerado, ultrisque y uris, así como consejeros, secretarios, cancilleres de vuestra honorable magistratura y, esto, en compañía de los muy perspicaces arquitectos, ingenieros y asiduos inventores de cosas nuevas. Qué definición, este es el mejor currículum que la he hecho, nunca la he hecho. Arquitectos y asiduos inventores de cosas nuevas. Dos puntos, Leonardo da Vinci, y lo menciona directamente, nuestro compatriota florentino, cuyo renombre, y ahora lo presenta, en los campos de la escultura, fundición o pintura, es atestiguado por todos, como demuestra la admirable y magnífica estatua ecuestre, cuya altura, desde la cabeza hasta el suelo, es de doce brazas, es decir, treinta y seis veces la presente línea, bueno, pues establece la medida, dice, treinta y seis veces la presente línea AB, dibuja la línea AB para que tú hagas treinta y seis y digas, oh, qué grande era, fenomenal, te da la escala, el número, la relación, cuya masa en bronce asciende al total de cerca doscientas mil libras de once onzas comunes de cada libra, dedicada a vuestra santísima invicta memoria paterna, ya sabéis, está el proyecto de hacer la gran estatua ecuestre del padre, del ludovico Esforza, un pedazo de caballo, bueno, que nunca se llevó a terminar, porque el bronce lo utilizaron para el armamento, bueno, dedicar a vuestra santísima obra que nada tiene que envidiar a las defibias y praxiteles en el monte carvalho, o también el hermoso simulacro del ardiente deseo de nuestra salvación pintado por su mano en el digno y devoto lugar de corporal y espiritual confortación del sagrado templo de las gracias esto es en Santa María de Grazio que como sabéis lo que apintó ahí en el refectorio es la última cena obra ante la cual se estima hoy que cederían a Pélez, Mirón y Policleto rindiéndose ante su fama y no satisfecho con todo ello habiendo terminado ya con toda diligencia su gran libro de pintura y los movimientos humanos y habiéndose entregado al inestimal estudio del movimiento local de las percusiones y pesos y de todas las fuerzas está diciendo que está haciendo Leonardo en Milán es decir que no para en todas las fuerzas es decir de los pesos accidentales se emplea con aplicación en llevar a buen término semejante empresa ya no habla más de Leonardo pero hombre es un guiño maravilloso más cuando uno empieza a leer el tratado y el tratado se llama la divina proporción que como ya sabéis está dedicado al famoso número de oro la sección áurea cantando sus excelencias matemáticas y trascendentes que por cierto cuando tiene que todos estos ejercicios geométricos los tiene que ilustrar pues se coge al ilustrador mejor que había en ese momento llamado Leonardo da Vinci y entonces pues le ilustra la divina proporción con estos famosos los sólidos platónicos y estos de Leonardo trabaja mano a mano con el franciscano Luca Pachoni esto implica una cosa y es que aprende geometría por un tú es decir es el momento en el que aprende esta geometría ¿qué geometría? la geometría neoplatónica es decir la pitagoria en la que le da su concepto del número del peso de la medida etcétera el libro no tiene desperdicio mucha gente se lo compra solo por ver estas imágenes que son una golosina y son la ilustración que le hace al buen franciscano para ilustrar las excelencias del número de oro que por supuesto aprende y desde ese momento ya nunca más es raro que ya no lo utilice en algunas de sus obras constantemente va a aparecer la idea del número de oro de los sólidos platónicos es decir Leonardo se vuelve geómetro geómetro en el sentido místico del asunto no simplemente que sabe matemáticas y relaciones métricas y domina euclides sino que a eso le otorga algún tipo de significado de significado psicoso psicológico espiritual trascendente etcétera ahí tenemos al el único esforza de un aspecto duro y la divina proporción de Luca Pacioli que ya sabéis que es facilísimo de encontrar y es un libro de tener aunque solo sea tal esta es de las pocas imágenes que tenemos de Luca Pacioli con ese discípulo joven y con todo este catálogo de cosas relacionadas con la gran geometría sacra heredada de los pentagóricos el solio la pizarra el compás el vino a viento el decaer o rebrunar todos esos símbolos conocidos y que pertenecen a otra charla y los famosos dibujos de Leonardo claro alguien que de primera tinta estudia esa manera de concebir el número genera un cambio radical en su comprensión Leonardo aprende lo que los pitagóricos habían enseñado a través de los supervivientes digo supervivientes pero ya sabéis que los pitagóricos se los cargaron a todos menos los que se sobrevivieron como buenamente pudieron y cometieron el gravísimo y afrentoso error de irse de la lengua y crear escuelas filosóficas donde divulgaban conocimientos que en un principio eran secretos pero bueno yo que sé que era Narselpan yo que sé entonces ahí están los famosos Filolao de Grotona Arquitas de Tarento y de ahí a Platón y de Platón la tarta el Timeo hasta nosotros quiero decir la línea no es misteriosa ya todo el mundo sabe cuál es la transmisión estamos hablando de la idea profunda del aritmos es decir del número ¿qué es un número? pues ya sabéis un número no es simplemente una cantidad el número tiene más que una simple dimensión cuantitativa sirve para contar y para más cosas sirve para relacionar en distintos órdenes de existencia entonces cuando yo hablo del 2 no es que tenga dos cosas es que tengo una dualidad una oposición unos opuestos que en este caso se complementan o no no se oponen no encuentran entonces el 2 es un número vinculado con el conflicto la división es lo más alejado la unidad que existe es la dualidad porque cuando tengo 3 ya estoy más cerca del 1 y si tengo 4 todavía más y según crecen la disparidad más grande es 1 o 2 a partir de ahí ya vamos negociando hacia el 1 pero claro con lo cual hay que crear una serie de postulados primero la gran unidad ¿qué cree un geómetra? que el 1 no es que tengo una cosa que el 1 es 1 que todo es una sola cosa esto es muy islámico Allah es 1 y no es que haya un Dios que se va no, no que esto es Allah que todo es es una sola cosa es una manifestación de la unidad absoluta oiga pero es que yo veo cosas diferentes es lo que tú ves pero en verdad está todo relacionado y conectado y dice eso suena como muy esotérico y suena como muy místico bueno pero tú ponte a investigar abre puertas tú ve abriendo puertas y a ver con qué te vas encontrando y te vas encontrando que al final esto está hecho de no sé qué cosa que cuando estudio cómo está hecho tiene una composición y no sé qué y el átomo y las relaciones del átomo tal y al final son números el átomo de esta tiene tantos protones y tanto que se relacionan geométricamente y ahí va una geometría y cuando miro para arriba y estudio el curso de los planetas no sé cuál y no sé qué hay unos equilibrios y unos números de frecuencias en las que pasan dan la vuelta consiguen y cuando miro las florecitas y las plantas y los cuernos de los bichos como Leonardo pues veo que al final es esta porción que se va repitiendo cada X tiempo y hay relaciones y hay números y resulta que los números de esto los números del cuerno y los números del planeta son los mismos números y dices entonces los números es con lo que se han hecho las cosas a nivel profundo y dices sí y además no son solo cantidades tienen su poesía y me gusta decir esta palabra su poesía la dimensión poética del número casi me gusta más que decir poética que filosófica que también pero una poesía está en ese territorio amable en el que no se cuestiona porque parece una cosa así como de buen gusto pues sí poesía es decir ¿qué es poético? poético es aquello que lo entiendo pero no del todo porque me está diciendo una verdad que es más grande que incluye las propias palabras que me la revelan es una puerta que me lleva a un sitio muchísimo más grande en las cuales comprendo una parte y la parte más importante no la comprendo y mucho más importante todavía no debo comprenderla ¿por qué? porque no está hecha para ser comprendida está hecha para ser experimental esto lo decía muy bien Pepe Hierro un gran maestro de poesía es que una poesía no transmite información transmite experiencia muy distinto información el whatsapp y la cosa poesía experiencia una experiencia y como no tengo palabras para contar una experiencia por íntima por exclusiva por insustituible utilizo la poesía que donde está la poesía en el límite de la comprensión donde comprendo y ya no más donde la comprensión abre puertas ¿a dónde? a la terra y no que me ha quedado de esta clase eso es y el número forma parte de eso los números tienen esa dimensión trascendente o vamos a dejar poética y así el 2 y sus figuras y el 3 y sus figuras asociadas las figuras asociadas los pitagóricos los llamaban el número figurado que reside en vez de poner un grafismo 2 cuéntame el 2 de una manera más poética ¿cómo? no me pongas el patito dime ¿qué es 2? y 2 es una recta eso es el 2 arriba y abajo así y allá tú de quién eres blanco o negro no, el 2 dices ah, claro y el 3 ya es el 2 con otro entonces ya la dualidad se desequilibra o todo lo contrario se equilibra porque encuentra un centro ya sabéis que 3 puntos siempre que hay 3 puntos no alineados hay una circunferencia que los pueden volver otra cosa es que la sepa encontrar pero está hay una circunferencia y eso lo que hace es reunir y generar unidad un regreso a la unidad con el 4 pasa un poco lo mismo quiero decir, veis un campo de exploración lo que quiero decir es que esos son los números que aprendió Leonardo más allá de que nosotros estemos de acuerdo con todo esto que estoy contando él aprendió eso en Milán de esa manera con esos maestros y por lo tanto los números que utiliza porque sin decir esto no tiene ningún sentido que ponga yo el hombre de mi chubia el número fi y el tal y el codo y tal porque si no parece que es una cuestión de medir y de hacer cálculos el cálculo es la versión con todo el respeto y es maravilloso sobre el cálculo pero es la versión más prosaica de la matemática la más prosaica la más por casa la menos poética y hay que coger todos esos cálculos y darles una interpretación un tipo un poco más artística por decirlo así evidentemente el hecho de que el mundo esté ordenado según el número nos lleva al estudio inevitablemente de si lo miro en una flor si lo miro en las planetas y en el cuerno de la cabra y en los ciclos naturales vamos a ver si lo encontramos en nosotros de ahí la búsqueda maravillosa del canon por parte de ese regalo que nos ha hecho la cultura griega un regalazo regalazo cuestionable de acuerdo no de acuerdo dieron con ella que sepáis que el canon nunca se consiguió porque nunca se va a conseguir porque forma parte de esos conocimientos válidos en los que uno no llega nunca que son a los que uno tiene que comprometerse porque no lo consigue me encanta decir esto muchas veces porque estoy ya esto es una crítica personal al mundo que me rodea del éxito de la eficacia de conseguir los objetivos de estas cosas que se son de conseguir objetivos de conseguir objetivos me interesa mucho más el que no los consigue pero no se ha dado cuenta usted que las personas más grandes que ha habido en el mundo han sido personas que han fracasado esos son los buenos Don Quijote Cirano los buenos son los que fracasaron porque querían algo tan 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 grande que no se puede el éxito es una grosería usted no se ha enterado es una cosa bueno ya voy a lo mío entonces estoy arrepiando entonces coach y no sé qué para conseguir tus objetivos yo no 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 quiero conseguir nada o sea yo bastante tengo con los interrogantes que tengo que me tienen mortificado y aquí estoy haciendo lo que puedo y ya está esto es como la encina de Machado brota derecha torcida con la única con la única ley de la vida que es vivir como se puede no nos engañemos que no nos vengamos arriba vivimos como podemos y ahí ya nos manejamos bueno pues los griegos que también vivían como podían buscaron un ideal imposible y es cuáles son los números del hombre cuáles son los números del hombre pero los números entendidos como lo he explicado antes no cuánto mide y si estos siete cabezas a mí esto me pone negro pero yo cuando estudias arte el canon de conectividad el dorífono entonces como si fuera la gran cosa y el canon resulta que es que la cabeza es siete veces ¿no? coges la cabeza y te sale siete y ya está ya está el canon de conectividad todo el estudiado esto es lo que entra selectividad por ejemplo ya con que sepas eso ojo que después cambiaron el canon y entonces ya eran ocho ocho cabezas ¿no? lisipo praxíteres etcétera y ya está ventilado el canon o sea la búsqueda de los números del hombre se basa en siete cabezas ocho cabezas no por favor que el hombre no menos preciados griegos esto es una cosa mucho más seria si para uno es siete y para el otro el ocho ¿será que lo de contar cabezas no es la clave? ahora va a ser nueve Durero hizo una de diez imaginaos el tío que raro ¿no? ¿será que no es el módulo la cabeza? pero que no claro que no será otra cosa en el fondo ¿qué estamos buscando? los números del hombre es decir las relaciones entre las partes del hombre que establecen su identidad pero no la tuya ni la mía ni la otra del hombre uy esto ya no supera no no de todos nosotros para lo cual hay que presuponer que uno puede estar de acuerdo no que no somos más que fotocopias defectuosas de un molde canónico al que tendemos más o menos a parecernos y para una para la filosofía renacentista si me parezco exteriormente es que me parezco interiormente los números cuantitativos tienen una correspondencia cualitativa hay que averiguar cuáles son los números del ser humano esta es la búsqueda profunda del cano no es saber cuando un señor es guapo o menos guapo no es una cosa esto también conviene aclarar me estoy poniendo crítico de repente no quería serlo esto de con todo el respeto a todo el mundo y que cada uno haga con su vida lo que puede porque eso es lo que hacemos pero esta cosa la gran farsa del siglo XXI del culto al cuerpo perdón ¿culto? eso no es ningún culto ojalá hubiera un culto al cuerpo pues claro que es algo que hay que cultivar pero cultivar es alcanzar un estado de equilibrio de sanidad de respeto de conocimiento el cuerpo es un misterio con el que hay que convivir y del que hay que hacer uso sano equilibrado prudente ¿por qué? porque hasta donde sabemos aquí estamos y este es el templo que sujeta otra cosa más y es importante de ahí a voy a hacer 700 repeticiones a un gimnasio para que esto en vez de así sea así no es pues al cuerpo eso es querer parecerse a un canon que no se sabe muy bien que no ha inventado que no te vas a parecer nunca por mucho esto que hagas porque tú no porque no va así porque no esto de generar necesidad de tener un cuerpo diferente al que tienes es un negociazo ¿por qué? porque es imposible claro entonces siempre se alimenta a veces de una frustración y de una autoestima baja de que Dios mío que horrible soy la lorza que feo que tal no sé qué a ver si me arreglan y me parezco al de la foto ¿has visto como son las fotos de los gimnasios? de fuera que horror bueno pues eso no tiene nada que ver con esto no pretendía poner un tío ahí que dijeran tal no buscaban una idea buscaban la idea del hombre a través de qué lenguaje del numérico porque es un lenguaje poético filosófico trascendente entonces un griego culto ve eso y ve belleza pero no ve un tío macizo que dice ¿cómo está? no ve excelencia diré la palabra ve virtud esta es la imagen de la virtud ¿hay alguien así? no del todo los jóvenes los jóvenes atletas hay un momento que se parecen bastante y me sirven de modelo pero claro les falta por otro lado por eso después de correr les dan clase de filosofía a ver si la cosa se compensa cuando ya sabes más el cuerpo se va al traste claro hay una condena aquí algo que estamos padeciendo y entonces pues ahí negociamos pero que esto es un paradigma interior y exterior y nos lo desvelan los números esta que es la idea del cano muy resumida por supuesto para el mundo del renacimiento va a ser completamente fundamental y Leonardo en su búsqueda de números y aplicación ahora sí ya podemos poner la imagen porque ¿sabéis lo que pasa con las imágenes famosas? que están ya alteradas ah sí Leonardo el hombre de Vitruvio y te crees que ya lo sabes ¿ves? ¿no? la ignorancia del segundo ah sí una puerta sí ya hace lo que hay no te estás inventando no sabes esto es un esto es dibujo no hay que darlo por definitivamente comprendido jamás ¿por qué? porque es una poesía es una poesía entonces lo entiendo y no ahí el interrogante está ahí todo el rato y es la propuesta que hace Leonardo ya sabéis que la propuesta tiene trampa una trampa enorme y ahora citamos al señor Vitruvio Vitruvio en el siglo I tratadista romano al servicio del emperador Augusto el emperador dice a ver tú Vitruvio arquitecto imperial escribe cómo se construyen los edificios pero ¿cuáles? todos entonces dice sí haz una enciclopedia de arquitectura ¿en cuántos libros? en diez y desde todo ¿qué hay que estudiar para ser arquitecto? ¿cómo se elige el sitio para poner una casa? ¿cómo es un templo? ¿cuál es solo? todo, todo escríbelo todo entonces Vitruvio escribe los diez libros de arquitectura que se han encontrado en el tratado para la posteridad esta cosa institucional y comunicadora de marketing de Roma que eran los reyes y los escribe y efectivamente ¿cómo se hace? además ya en el siglo I ya está curtido el estilo la forma las proporciones los números y tal cuando es desaparecido desaparecido nunca estuvo pero bueno cuando se pone de moda en el renacimiento la idea del tratado de Vitruvio sabéis que no tiene ilustraciones entonces es un libro sobre arquitectura sin dibujos es una tragedia ¿no? ¿qué coges tal y haces la diagonal y pones aquí? no está el dibujo hay un montón de explicaciones gracias sin dibujos entonces claro imaginaos los de la tierra ignota los amantes de la curiosidad en el renacimiento que floreció un gusto por la tierra ignota brutal encuentran con Vitruvio sin ilustraciones entonces se lanzan a la caza de yo lo voy a ilustrar y entonces empiezan los grandes tratadistas a ilustrar Vitruvio a coger las páginas de Vitruvio y a dibujar como es el orden dórico como es el orden jónico como se hace un templo como se hace un teatro que es no sé cuánto y sabemos que en Vitruvio se describe esta imagen por eso se llama el hombre de Vitruvio porque en el fondo lo que hace Leonardo es ilustrar un pasaje de Vitruvio en el pasaje famoso de Vitruvio que todos conocéis pues dice ojo en el libro dedicado a la construcción de los templos esto me encanta subrayarlo no para no para hacer templos dice bueno para hacer templos hay que fijarse en el hombre que por si usted no lo sabe como es Vitruvio de parco de no da pistas y de poco lacónico que por si no lo sabe ya se lo sé que el hombre para que sepa usted como hacer un templo fijaos un templo que sepa que si el hombre se pone de pie y abre los brazos esto mide lo mismo que esto y por lo tanto se puede insertar en un cuadrado pero le pasa al ser humano que cuando abre las piernas y levanta los brazos si pincho en el ombligo y cojo pues me encajo en una circunferencia y ese es el dibujo ojo no y luego empieza a decir medidas la relación que hay entre la coronilla es no sé cuánto la relación entre el pie y el codo es no sé cuánto y empieza a describir es decir un canon describe un canon sin media poesía si hay algo que no es Vitruvio es poético él va a lo suyo y quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que escuche Leonardo fascinado ante el asunto y dice voy a ilustrar y curiosamente ya sabéis que todo este texto que acompaña a donde es un dibujo pequeñito porque es un cuaderno de notas claro siempre sale como muy grande y tal tiene exactitudes en el dibujo claro que sí es muy chiquitito el dibujo es un cuaderno lo digo porque no porque no claro luego lo aplicará de otra manera escribe lo siguiente no quiero ser aburrido pero para que veáis lo que escribe Leonardo citando a Vitruvio es decir la famosa escritura esta de la que nunca se habla ya sabéis que como todo Leonardo es especular es decir hay que leerla con un espejo así al revés y con la mano izquierda lo que cuenta es esto lo digo muy por encima Vitruvio el arquitecto dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue es decir es el canon que Leonardo escribe inspirado en Vitruvio a su vez inspirado en los griegos vale que cuatro dedos hacen una palma y cuatro palmas hacen un pie y seis palmas hacen un codo y cuatro codos hacen la altura del hombro esto ya sin dibujar esto luego si lo podéis conseguir es facilísimo y dibujando y cuatro codos hacen un paso y que veinticuatro palmas hacen un hombre y estas medidas son las que él usaba en sus edificios si separas las piernas lo suficiente como para que la altura disminuya un catorceado y estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén a nivel del borde superior de tu cabeza has de saber que el centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en el ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero la longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura dice hay lo de vitruvio no está cambiando cosas muy puñetero pocas pero está cambiando y de hecho hay un error grandísimo desde el nacimiento del pelo hasta el punto de la barbilla es la décima parte de la altura desde la punta de la barbilla la parte superior de la cabeza es la octava es la otra desde la parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un sexto del hombre desde la parte superior del pecho el nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre todo esto uno da por hecho que si lo dibuja le sale y no sale todo pero bueno la anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte del hombre desde el codo la punta de la mano será la quinta parte de un hombre y desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte del hombre la mano completa será la décima parte del hombre el comienzo de los genitales marca la mitad del hombre si hago las diagonales me dan los genitales el pie es la séptima parte del hombre ahí empiezan los problemas porque antes ha descrito que la altura del hombre no tenía que ver con eso desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte del hombre desde debajo de la rodilla del comienzo de los genitales y la va bla 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 ¿a dónde vamos? esto si alguien está interesado y os queréis quedarme en la presentación y mandarla y tal para leerlo despacito y hacerlo vamos a esto en lo que todo esto lo puedo coger y poner las cosas pero Leonardo como es como un tío tan retorcido y tan críptico que decía pero no decía escribía pero no escribía en ese texto que os acabo de leer hay una contradicción y es que da medidas diferentes para la altura del hombre es decir existen dos pies diferentes un pie que es la sexta parte y otro pie que es la séptima parte pero el pie será o solo uno primero dice que la altura son siete pies son seis pies y después dice que la altura son siete pies y entonces la pregunta todo esto es Leonardo el dibujo que hemos visto hasta la saciedad dice no es que se equivocó Leonardo se equivocó pues vaya desastre es decir que hay dos medidas para los pies esto a día de hoy sigue siendo un debate de por qué hay dos pies entonces se les dice el texto está mal primero no dice lo de Vitruvio pues si está comentando Vitruvio coge el texto y le represéntalo y después lo que pone es erróneo y lo que dibuja obedece a la sexta parte no a la séptima pero sin embargo utiliza la séptima parte del B para otras cosas esto ha desatado para los que estudiamos estas cosas decir por qué sigue siendo un interrogante por qué se invoca es una opción o miente o quiere dar a entender otra cosa o por qué comenta a Vitruvio de esa manera entonces como no casan la lectura que hace de Vitruvio porque tiene unidades de medida distintas es cuando se empieza a buscar otro tipo de relación interesante en el asunto y ya sabéis que como las medidas basadas en los números naturales no casan no sabemos si aposta o no buscamos geometrías cuando uno estudia geometrías ya sabéis que hay dos grandes familias de números en busca de la unidad hay dos vías la vía del 2 y la vía del 3 no hay más la vía del 2 me lleva la vía del 4 y la vía del 3 esto lleva las dos grandes raíces la raíz de 2 y la raíz de 3 las formas asociadas con lo ternario y la raíz de 3 son las formas hexagonales el triángulo equilátero etcétera toda esa familia que es una línea de exploración y luego está la búsqueda a través de las grandes perpendiculares sagradas es decir el número 2 duplicado que es el 4 que genera el cuadrado la perpendicularidad etcétera igual que pasa con los canones clásicos cuando yo investigo a través de la línea del 3 o a través de la línea del 2 encuentro cosas interesantes en el cuerpo humano eso es lo que el primer análisis que hay que hacer es ese esto es muy famoso y evidentemente lo tiene que saber porque fijaos dan puntos muy concretos y muy claros del asunto simplemente al encajar los dos triángulos inversos ¿no? que nos habla de la raíz de 3 y es justamente la partición natural de la circunferencia según el radio en 6 partes uniendo los dos triángulos es casi 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 inexcusable verán estos puntos interesantes y fijaos estos otros puntos interesantes que son justamente donde el cuadrado y el círculo tienen su intersección es decir que como no va a estar nosotros lo llamamos estrella de David no la llamarían así bajo ningún concepto y lo asociamos con el mundo semita bueno es cultural pero tampoco los propios judíos en el siglo I II y III no hablaban del magendávid como el símbolo de los judíos es un símbolo universal utilizado por todas las tradiciones porque está en la naturaleza es decir que a través de la exploración de 3 encontramos puntos singulares y sobre todo puntos vinculados con los que más nos interesa que es esa dualidad que tenemos que resolver lo de ser cuadrado y círculos a la vez si hacemos un análisis aquí le interese este asunto si queréis subdividir todavía salen más cosas es decir dentro de los triangulitos ponemos más triangulitos y salen puntos interesantes véase que de este triángulo central cuando desde este centro establezco las líneas me dan otros puntos interesantes que vuelven a ser los puntos de intersección entre el cuadrado y la circunferencia es la clave del asunto si hacemos un análisis mucho más sencillo de la perpendicularidad este es facilísimo el ser humano si hay algo que está en la perpendicular en mil sitios evidentemente con una cadencia casi que habrá que haber puesto este primero que este es mucho más evidente que esto es la mitad que esto es la mitad de la mitad que esto es la mitad de la mitad la mitad de la mitad de la mitad es decir una serie geométrica en torno al número y de a dos por lo cual uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis tal, tal eso está sabemos además que esa partición en base a la serie geométrica del dos tiene unas connotaciones musicales que se han trabajado mucho en ellas pues tú ya sabéis que la octava es la serie geométrica del dos la octava musical do, 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 do es multiplicar por dos o dividir por dos pero que a su vez cuando divido entre dos aparece la fracción tres cuartos la relación entre tres y cuatro entre tres y cuatro y de tres y dos pues verán frecuencias las longitudes de cuerdas que generan música en fin ya sabéis la música la aplicación más importante primera y absoluta de la tradición geométrica es la música Pitágoras hacía hasta donde sabemos música y las primeras leyes en las que los números significaban cosas eran leyes de números y observaciones de números por lo tanto que en el esquema del ser humano estén los grandes números que suenan después y se convierte en instrumento es normal y por supuesto aparece también aquí pero la clave es cómo se relacionan esas dos entidades aquí tenemos una gran dualidad es la gran dualidad de la que hemos hablado hasta la saciedad el hombre es un cuadrado y el hombre es un círculo y como lo que nos interesa es la poesía del cuadrado y la poesía del círculo pues paramos y dimos ¿y eso qué significa? pues que es cuadrado que es cuadrado esto o sea que tiene esa ley de la doble la perpendicular de la doble dualidad ¿no? que genera ese equilibrio esa forma estática cuadrada que divide estable que se asocia a la figura del cubo para Platón símbolo del elemento tierra y que nos habla de esa dimensión natural conmensurable del ser humano en contraposición a la circunferencia que en todas las tradiciones está asociada con algo algo mucho más inalcanzable es lo divino no es una manifestación de lo divino es una forma perfecta se considera la forma perfecta y se le asocia con la unidad no tiene parte de arriba no tiene parte de abajo es igual a sí misma en todos los aspectos es en el fondo una distancia que se conserva desde un punto casi que desaparece que es el centro la gran forma mística la circunferencia y el círculo que encierra una unidad de medida uno lo considera el centro y aparece todo lo demás el círculo le doy la vuelta y es semejante a sí mismo así el cuadrado en los otros polígonos que al cambiar veo que han cambiado de posición aparte los astros en la naturaleza aparecen en cosas relacionadas con lo atemporal con lo perpetuo con lo constante con lo inconmensurable la circunferencia la circunferencia y lo divino y resulta que el hombre es las dos cosas somos dos cosas mensaje neoplatónico ¿ustedes han enterado que somos dos cosas? no pues ya se lo ha dicho Vitruvio pasa que Vitruvio vale más por lo que calla que por lo que dice porque por sus motivos pero ya en el renacimiento la cosa está un poco más destapada y entonces hay que mojarse un poco más oiga somos dos cosas fenomenal ya lo veo yo esto te puedo poner nombres cuerpo y alma tal no igual dos cosas es mejor la metáfora la metáfora ¿cuál es? cuadrado-círculo ¿qué es un ser humano? un cuadrado y un círculo a la vez ojo no un ser humano el canon del ser humano el ser humano es un cuadrado y círculo pero claro son curiosos y entonces si somos cuadrado y círculo para alguien que le interesa la geometría ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el cuello del cisne blanco que nos interroga? ¿cómo se relaciona? ¿cuál es el número que lo relaciona? ¿no? todos sabemos el resultado pero esa era la búsqueda y esto en concreto es lo que distingue la ilustración de Leonardo de todas las demás ilustraciones que hicieron sus compañeros sobre el hombre de Vitruvio en este caso como es complicado ¿no? el dibujito es sencillísimo pero sencillísimo es sencillísimo esto se va a pasar ya sabéis en nombre en vano había ilustrado el libro correcto ¿cuál va a ser la texta? Luca Pacholi la divina proporción ¿será esa? no sabemos si es o no Leonardo quiere que sea esto de querer al después de mostrarlo es muy frecuente ¿no? no sé lo que hay me invento lo que hay y voy a ver si es verdad o no esto le han pasado muchísimos buscadores de la verdad vamos a ver Kepler al inventarse las trayecturas al saber cómo funcionaban los planetas pensó que como las esferas toloméicas están en las esferas y que encajan unas dentro de otras según los sólidos platónicos y eso me da entonces quería que fuera así y el día se dio cuenta que no pero son tan importantes esas formas que quiso encontrar la historia de la ciencia está íntimamente vinculada a la búsqueda de la música de las esferas es decir los sonidos que producen los astros en su danza y en su movimiento ¿cómo suena eso? por favor dígame no quiero la partitura y Kepler escribió una partitura para cada planeta que por supuesto no es que fracaso bienvenido al club interesante era intentarlo que por cierto de camino intentando buscar cómo sonaban los planetas porque Kepler era ante todo teólogo de camino a buscar cómo sonaban encuentra las leyes de la elipse el foco no sé qué las áreas por lo que se ha hecho famoso pero su objetivo no era ese su objetivo era algo inalcanzable y de camino se encuentra con cosas que nos han venido muy bien para la historia de la ciencia no hay que olvidar quién era él y qué perseguía esto ha ocurrido muchísimas veces le pasó a Pitágoras le pasó a Platón le pasó a Ptolomeo le pasó a Newton es decir buscaban algo mucho más allá de lo que encontraron que nos vino muy bien pero el paradigma era mucho más grande aquí pasa lo mismo estoy buscando algo cómo casan geométricamente esa circunferencia y ese cuadrado no es la cuadratura del círculo eso es otro ejercicio no es la circunvalatura del cuadrado que es otro ejercicio es en el hombre de Vitruvio cómo casa eso y entonces echa mano de lo que he aprendido e ilustrado de la divina proporción no es esto no es una clase de la divina proporción pero lo resumo rápidamente si yo tengo un segmento y tengo otro segmento y tengo dos segmentos así y que grabo este y este si intento medir este con este ya sale que es dos veces entonces puedo decir que esto es si esto es uno esto es dos ojo solo puedo decir que algo es dos cuando decido antes lo que es uno sin unidad de medida no hay medida entonces puedo aplicar la idea número dos como veis dos no es una cantidad dos es una relación es lo que relaciona estas dos cosas ¿por qué? porque ese dos es lo mismo que relaciona a esto con esto pero si son diferentes ya pero la relación es la misma aquí están dos y aquí están dos y pueden estar en montones de sitios más esto es lo que en griegos se llama el lo bueno además de eso podemos seguir como esto que se relaciona con esto dos no porque me es el numerito sino porque cojo mi compás que sirve para medir no para hacer discreferencias para medir dos veces casa entero fenomenal y dice espera, espera, espera que es que tengo otro tercero tengo otro tercero que es este ¿verdad? pues venga otra relación siempre que hay dos cosas hay una tercera fenomenal ¿cuánto? ¡hasta! dos también la relación de este con este es la misma que la de este con este ahí se conserva en logos eso los griegos le llaman una analogía y los romanos la traducen como proportio o es decir proporción hay una proporción porque hay tres elementos pero este y este se relacionan igual que este con este y dice eso hay una proporción y se matan a decir Platón en el timeo la manera mejor de relacionarse dos cosas es a través de la proporción y de repente la arquitectura tiene que ser proporcionada y la base de la simetría es decir la medida común simetría no simétrico de esto es igual no una medida común y del placer estético y de la llamada euritmia es la proporción y si algo tiene que haber en un edificio bello que lo bello no es una cosa solo estética uy que bonito lo bello me lleva a lo verdadero y lo verdadero me lleva a lo bueno todo eso converge la belleza es algo más que un mero placer estético bueno pues si algo bello cumple la ley cumple la ley es de la proporción cosas diferentes que se relacionan de la misma manera hay un regreso a la unidad ¿cuántas proporciones hay? pues hemos visto una con respecto al número 2 pero puede haber proporciones de 3 1, 3, 9 sería proporción que se relaciona a 3 puede haber proporciones de 8, de 5, de 7 de raíz de 5 de 3 medios y de todas proporciones infinitas la cosa no es cuánto vale sino que sea siempre la misma bueno pues de todas las proporciones que existen en el mundo y en el universo que son mogollón hay una que es la pera si os fijáis para que haya proporción tiene que haber tres elementos pequeño, mediano y el grande la relación del pequeño y el mediano es la misma del pequeño y el grande ya tengo proporción y dicen y no habrá una que sea especialmente sencilla ¿cómo dice usted? sí, sí, sencilla pero sencilla ¿por qué? pues porque la más elemental que pueda haber lo diré la primera pues bien no diría un discípulo no, no hay que tiene que haber tres elementos diferentes para que haya una proporción de esa relación de dos a dos y dice espera, espera, espera y si esos tres elementos en verdad son solo dos camuflados no entiendo pues sí se va a explicar el tercero es la suma de los otros dos entonces ¡chim! se encienden luces es una proporción es la más sencilla son tres elementos que guardan la misma relación dos a dos pero es que el tercero no es uno que me saco no, es la suma de los otros dos o sea, es la proporción con menos la más elemental la más sencilla esa es la proporción una proporción el logos entre el primero y el segundo es lo mismo es el segundo y el tercero pero es que el grande son los otros dos juntos es la famosa sección agua ¿no? de toda vida por siempre que además nos dicen cómo se calcula ¿cómo va en el mundo? en forma de tiene muchas maneras de aparecer pero en forma de sección es un puntito que está como por aquí esto hace que la relación entre esto y esto sea la misma que entre esto y todo el tercer elemento son los dos juntos a este punto le voy a llamar la sección agua fin ¿qué nos aporta Leonardo? si le doy aparece ahí de nuevo hay un ratón muy gran ratón ¿veis que no soy yo? no se ha desconectado no se habrá ido la pila no se está conectado nada mejor así que antes no había powerpoint y no pasaba nada mirad el ser humano es un señor que se pone así se pone así y mide lo mismo es un cuadrado entonces mirad el super hombre de bitubio que es este ya lo borro para que no desagradaros imaginaos que está y el señor cuando abre los brazos resulta que esta distancia es la misma que esta y por lo tanto cabe en un cuadrado lo borro también ¿cómo conseguimos? dice Leonardo esto lo tuvo que hacer esto que estoy haciendo lo tuvo que hacer el cuadernito antes de empezar a dibujarle el ojito y la sombrita tuvo que hacer la geometría y ya para siempre antes de hacer un cuadro hacía la geometría porque no va a ser casualidad que después las cosas en los cuadros de la última cena en la dioconda no sé qué aparezcan en los puntos geométricos no es casualidad ¿por qué no es casualidad? ya está estudiado si no lo hubiera estudiado pues habría la duda pero este lo sabía dice vale tenemos el cuadrado ¿y qué es lo que hace? dice bueno esto lo que es dice ¿cuál es el centro del cuadrado? ¿cómo se calcula el centro del cuadrado? diagonales ¿no? tiquití en el centro del cuadrado podemos pasar esta línea y esta es la altura del ser humano ¿este punto dónde cae en el ser humano? los genitales los genitales cuando es cuadrado esto fijaos que cosa tan poética también no digo sin broma cuando uno es cuadrado es decir materia creada el centro es el centro reproductivo son los genitales y ahí está tal cual y dices bueno bueno pero como yo he escrito esto y sé calcular secciones áureas voy a buscar de la altura del hombre la sección áurea la sección áurea de un segmento nos dice Euclides que es muy fácil porque te coges la mitad subes para arriba unes esto con esto pinchas ahí y haces este ángulo pinchas ahí y haces este arco y este es el punto áureo si hacemos esta construcción aquí fijaos que siempre da como un poquito desplazado del centro si esto es 1 y esto es 0,5 si esto es 0,6 18 el famoso número áureo y entonces da como por aquí ese es el punto ahora aplico la ley de la divina proporción de Luca Pacholi con lo que se hace el dodecaedro regular y el icosaedro y con lo que se hace el mundo según Platón porque sabéis que esos 5 sólidos que ilustra para Platón son la génesis del mundo entero en el timeo pues es una cosmogonía es como si todo el mundo pues con números pero la monta figuras geométricas y tal y de repente da este punto y dice Leonardo yo me lo quedo ¿cómo que me lo quedo? ¿qué me lo quedo? que voy a coger ya la tengo que hacer aquí una cintilla y sale como así y eso es lo que hace si yo lo hago en la figura después si lo podemos ver efectivamente sale que la circunferencia es esa y que este punto en concreto es el ombligo porque lo había dicho Vitruvio el ombligo cuando abro es el centro de los ecuatros ¿cuál es la aportación de Leonardo que no tienen los demás? que la relación entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia en esta el lado del cuadrado es este mismo es decir la altura total la circunferencia es el punto áureo y resulta que si además aplico aquí geométricamente lo del 3 y la estrella de David y lo del 4 y la progresión geométrica del 2 me salen esos puntos tan interesantes que después aparecían y decir joder es fenomenal estoy convirtiendo al ser humano en el crisol de todos los números en virtud de una dualidad unificada lo que acabo de decir es desunallar en virtud de una dualidad unificada es decir lo que parecían dos cosas tiene un vínculo no es ni esto ni esto sino lo que lo relaciona nada es grande ni pequeño todo depende de la relación entre las cosas el 3 el 3 porque tengo un 1 por lo cual el 3 es una relación no importa que sea cuadrado o sea circunferencia importa que sea las dos o mejor dicho importa cómo se relaciona y Leonardo da una respuesta oiga mire lo que relaciona eso es un número que hace que el hombre sea divino y por eso el título de este libro es la divina proporción la divina proporción de Luca Pacholi que efectivamente Leonardo ilustra de tal manera no se sabe si Leonardo está ilustrando tanto a Vitruvio que ya sabemos que se separa bastante de Vitruvio se inventa cosas y dice cosas que no casan porque en el fondo no le interesa un pimiento lo de los pies y lo de los codos y lo pone mal y lo que le interesa es ilustrar a su máster que dice va a poner lo que los otros todavía no se han enterado que después se enteraría vamos a poner que ese círculo y ese cuadrado tienen una relación y esa relación es el número divino es decir la sección áurea la que hace que esa dualidad del hombre se unifique y no hay más que leer las excelencias del número divino que escribe Luca Pacholi para entender lo que consideraba Leonardo sobre lo que era esa cualidad y entonces dice capítulo sexto de su alabanza esta nuestra proporción fijaos lo que dice esta nuestra proporción a partir de ahora el número aurum será el número del hombre esta nuestra proporción excelso duque y yo siempre pienso de que se enteraría el duque o si lo que yo es tan digna de prerrogativa y excelencia cuando decirse pueda con respecto a su infinito poder ya que sin su conocimiento no podrían ver la luz muchas otras cosas muy dignas de admiración en filosofía o en cualquier otra ciencia imposible no evocar aquí Platón no entren en la academia no los que no sepan geometría la frase es mejor los ageómetras bueno podéis insultar a alguien diciendo tú eres un ageómetra ¿qué te pasa? que eres un ageómetra ageómetra es decir el que no contempla la geometría y que niega la geometría y que niega el orden ageómetra es una manera para un pitagórico es un ateo una cosa horrible para su consideración del mundo ageómetra claro fijaos si no sabes de este número ni te molestes lo que está diciendo y este don viene concedido indudablemente por la invariable naturaleza de los principios superiores como dice nuestro gran filósofo campano famosísimo matemático a propósito de la décima del décimo cuarto se refiere a Euclides la décima del quinto el libro quinto la décima proposición máxime cuando se ve que es ella la que armoniza la gran diversidad de sólidos ya sea en tamaño en multiplicidad de bases o incluso en figuras y formas porque con esas formas se ha hecho el mundo que conocemos capaz de albergar al alma universal y a todas las criaturas cuyo máximo exponente es el ser humano toma ya cabeza Leonardo es pacheoliano lo tiene clarísimo con cierta irracional sinfonía fijaos que interesante y cuidado hay cosas que no vas a entender hay una cierta irracional sinfonía interrogante como se comprenderá a partir de nuestra explicación al presentar los magníficos efectos de una línea dividida según ella efectos que ciertamente no deben llamarse naturales sino divinos capítulo 7 y pasa toma ya y resulta que esto lo dice pacholi que lo decía que estaba fijaos ¿por qué Vitruvio no lo dice? pues no lo dice te da unos numeritos para que tú dibujas y a ver si lo pillas estamos hablando está claramente en conocimiento que se reserva para aquellos que sean capaces de encontrarlo y que se expresa de una manera bastante explícita en la figura de Leonardo esto que hace Leonardo de casar sus conocimientos de Luca Pacholi abre la veda para investigar de una manera distinta las estatuas clásicas antiguas que es donde había empezado todo esto y efectivamente oh sorpresa sin Vitruvio sin Pacholi te coges el doríforo te coges traxiteles uno con siete cabezas otro con ocho cabezas otro con siete cabezas porque el chiste no eran las cabezas ni el codo ni la mano el chiste era dónde estaba el bendito ombligo y resulta que en todas las esculturas el ombligo está en el número fi áureo y en la descomposición áurea aparece el resto de los fragmentos y no en la descomposición de números naturales es el número fi tanto es así que Fidias que va a dar nombre al número fi en el siglo XIX pero Fidias en el siglo V antes de Cristo va a ser el padre de ese canon porque todas las figuras de las que conocemos de las que se han perdido de Fidias cumplen la ley del número áureo que se convierte en el gran número del ser humano con toda esta enorme connotación de significados que lo han consagrado como famoso hasta aquí muchas gracias aplausos 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 a la descomposición a la descomposición